Hoy no maldigo tu suerte Hoy no maldigo tu amor Hoy no maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha dejado tu amor Seguir contigo es inútil Tu no me supiste amar Me voy por otro sendero Para mí si puedo encontrar Los brazos de otros amores Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se puede apostar Por eso cuando ahogaste Te fuiste sin regresar Porque seguir contigo No me lleva nada bueno mamacita Es la ola azul Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Ya no te sigo esperando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a mis vicios Para poderte olvidar Seguir contigo es inútil Tu no me supiste amar Me voy por otro sendero Por favor Si puedo encontrar Si puedo encontrar Los brazos de otros amores Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se puede apostar Por eso cuando ahogaste Te fuiste sin regresar Por eso cuando ahogaste Por eso cuando ahogaste Por eso cuando ahogaste Por eso cuando ahogaste Si puedo kenjar Por eso cuando ahogaste Te DAY Y si puedoavoir Por eso cuando ahogaste Los brazos Su録 Por eso cuando ahogaste